¿Qué tan frecuentemente debemos lavarnos las manos para prevenir el COVID-19? Si se fijan, en ningún lado les hemos dicho cada 10 minutos, cada 5 minutos, cada media hora. Es muy sencillo. ¿Qué tan frecuentemente estoy tocando superficies de las cuales no tengo conocimiento quién estuvo? Si voy a estar en mi casa, tocando las mismas superficies de siempre, pues con que lo haga a lo mejor cada media hora, no pasa nada. Pero si estoy en mi centro de trabajo, estoy en la calle, estoy en algún lado, cada cuando me debo hacer higiene de manos. Viajé en transporte público, con la medida y con la debida sana distancia de ser posible, pero estuve tocando puertas, pasamanos, superficies de pared, ventanas, etc. Preferentemente al bajarme, me hago higiene de manos. Si no tengo agua y jamón, alcohol gel. Gobierno de México